¡Vamos a ir conociendo a los protagonistas! Así se para Aurich, Delgado, Guizasola, Ramos, Fleitas y Céspedes. Rojas, Atoche, Ibiza, Sánchez, Guevara, Pacheco como único hombre en punto en el equipo de Josimar y Vaquero. Como decíamos, Cantoro no está en el equipo titular. Y ahora va Vegas, Rojas, Benítez y Honores. En una especie de línea de tres, va Salarchi Urliza, Arce, Chuy, Lara, Chávez y Mendoza. Sí, un 5-4-1 es lo que finalmente va a formar el equipo de Pacífico en la mayoría del tiempo del partido. Esta es la banca de suplentes del equipo chiclayano. La vamos a compartir con todos ustedes. Ahí está Juan Goyoneche, Diego Minaya, Israel Khan, Mario Velarde, Josué Estrada, Tare Carranza e Ítalo Regalado. Esta es la suplencia en Pacífico. Ruiz, Reyes, Cantoro, Carti, Guevara, Vasalo, Dalmastro. Ahora, con la idea tal vez de contrarrestar precisamente el juego por los costados que a veces lleva a tener éxito el Aubrich es que intenta tal vez cambiar Vasalar ahora poniendo la línea de tres. Que te digo, va a ser de cinco en la medida que defiendan, ¿no? Más tiempo del que consigan atacar el día de hoy. Ahí va, José Mari Vaquero. Notamos a Juan Carba Vasalar. Va a arrancar el compromiso. Ahí está Manuel Garay. Todo en orden. Ahora se acerca Michael Guevara. Se acerca también, ¿eh? Egui Delgado. Se hace sentir el viento. Vamos a esperar. Se van deseando suerte. El trío arbitral. Manuel Garay, tribeño, que va a su zona de occidente. Paolo Ruesta. El fiurano va. Sobre lo que vendría a ser la tribuna de Oriente. Ahora sí, todo correcto, todo en orden. Señores Pita. Manuel Garay arranca el fútbol. En el estadio Elías Aguirre. Ya juegan las escuadras de Aurich y Pacífico. Buscaba el goleador, buscaba a Germán Pacheco. La pelota se va perdiendo fuera de la cancha. Será lateral. Será lateral. Lateral que le corresponde al equipo chiclayano. Ramos. Fleitas. Viene para tomarla. Yosimar Atoche. Está Atoche. Ramos. Buenas fleitas. Aparición por parte de Roberto Guizasola. El toque de Pacheco. Venía para apretar honores. La echaban fuera del campo. Se va a cobrar el lateral. Pacheco. Guizasola. Céspedes. Michael Guevara. Céspedes. Rojas. Céspedes. Toca el equipo de Aurich. Ramos. Juan Pacheco. Ramos. No va a llegar para Michael. Para Michael Guevara. Se pierde fuera de la cancha. Será lateral. Rojas. Céspedes. Lucha Mendoza. Recuperando Pacífico. Venía cayendo Jesús Chávez. No hay nada. Deja seguir el juez. Rojas. Fleitas. Fleitas. Ahora Guizasola. Se le quedó un poquito la pelota. Toca Pacheco. La perdía. Recuperación. De Lara. Vendrá Pacífico. Vendrá Pacífico. Chávez. Churliza. Por el medio va a salar. La falta. La infracción pitada por Manuel Garay. Ya vendrá el tiro libre. Churliza lo cobra. Churliza lo cobra. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar entonces. Número 28 en la espalda. En el equipo de Pacífico. Atoche. Cepes. Cepes. Tira por dentro Cepes. Baja con Fleitas. Guizasola. Pacheco. Rojas. Otra vez Rojas. La pedía Guizasola. Pelota para Michael Guevara. A ver si se anima. Tiene la posibilidad de pegarle. Michael Guevara. En la humanidad del hombre Pacífico. Pedían una mano de Mendoza. Michael Guevara. La presión grande va a salar. Ahora Fleitas. Adelantando Pacheco. Está Pacheco. Le quedaba largo. Sí, pero era buena la idea de Fleitas. De sorprender. El Aurich. Si bien siempre intenta armar sus ataques mediante el toque. A veces la sorpresa que puede darte un pase así. Puede desubicar a los rivales. Esa era una buena intención la de Fleitas. La última. La juega Cepes. En el golpe de cabeza. Michael Guevara. No va a llegar. No va a llegar el 10. Alexander Sánchez. Va a sacar Yoni Bellas. Toma distancia Yoni. Le pegó Yoni. Da en Garce. Céspedes. Está Céspedes. Control de Céspedes. Michael Guevara. La juega Michael de esta forma. Control de la gente de Pacífico. Mendoza. Salida de Chávez. Mendoza. Mendoza para jugarla por izquierda. Otra vez Mendoza. Recupera Mendoza. Falta. Ahora siempre los primeros minutos de un partido te permiten un poco ver las estrategias. La forma o la intención de juego de cada uno. Primero Aurich que intenta ser protagonista. Asumir el control del partido. Y después Pacífico cuando la recupera. Intenta calmar la pelota. Bajar un poco los decibeles. Y tratar de buscar con tranquilidad que hilvanar y hacer un ataque. Pacheco. Céspedes. Para salida por parte de Arce. No podía Chávez. Va a ir con la pelota ahora. El Aurich. Junior Visa. Dejaron el encargo con Rojas. Bueno. Teníamos razón entonces del Mastro. Ahora confirmar si es del Mastro o del Mastro. Lo cierto es que está debutando. En la Copa Movistar. No lo tenemos como acumulación de partidos. Céspedes. Guali Sánchez. El once Chávez. La baja Ramos. Termina siendo corto el pase con Fleitas. Va Roberto Guizasola. Después arriba. Acusa un golpe. El goleador Germán Pacheco. Aquí va a aparecer Michael Guevara. Viene Michael. Quería. Guali Sánchez. Pedía una infracción. Va a salar. Mendoza. Visa. Maneja Visa. Rojas. Pacheco. 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 Buena personal Pacheco. Vendrá el lateral. El lateral ofensivo que le corresponde. Va a luchar del Mastro. Será lateral ahora en salida. Para el equipo Rosado. Dimitra. Guitro. ¡ feels right! Gristo. Algo está marcando. Manuel Garay lo decíamos, marcando su debut en la Copa Movistar este del Mastro Leonardo del Mastro nacido el 7 de noviembre del 94 ha jugado en el torneo de promoción y reservas le contabilizamos 5 compromisos en las estadísticas que manejamos Rojas la va a perder habrá lateral recuperó Rojas Visa abierto Cepedes Paguali Sánchez Cepedes Churliza va a salar primero Toche empieza a generarlo Aurich a ver si se anima Rojas va a levantar Pacheco puede estar el gol no y va conectando con golpe de cabeza bien Vegas antes el reclamo de Ioni con el juez asistente a ver a ver a ver a ver a ver si la posición es adelantada ciertamente está adelantado Germán Pacheco que inicia normalmente el juego bien abierto sobre el sector derecho y a partir de ahí ensaya jugadas individuales abierto o este tipo de diagonales que puede acabar con alguna definición está Mendoza Pagri Chávez 10 y más listo Chávez se va a hacer el marcador busca la sorpresa Pacífico dentro del despeje Guali Sánchez Chávez al piso Chávez para luchar infacción la falta por parte de Benítez se pone a a decirse algo en el campo tanto Guali Sánchez como Cépedes Ramos Cépedes control de Cépedes Rojas Rojas Cépedes falta salió a buscar va a salar cortaba la acción de juego y parece que no lo llega Largo cuidado está atacando Aurich viene el pase atrás para defender bien Churliza para salir jugando Chávez suele que no trepa suele que no trepa mete la mano Chávez adelantando con Mendoza lucha Mendoza recupera Aurich Guali Sánchez Cépedes 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 Junior Viza esa pelota ahí si no es al pie mientras vemos este papel picado como va traspasando el campo porque el viento es muy fuerte muy muy fuerte en Chiclayo ya lo sabemos y es muy difícil eso ha agregado el tipo de piso el Cépedes sintético esas pelotas si no son al pie después poder agarrarlas se torna prácticamente imposible Del Bastro ahora debe obedecer también a la cantidad de minutos que se debe en la bolsa ¿no? si, claro ya vendrá el lateral de Arce para luchar Mendoza exactamente por eso ¿no? recordemos que en la bolsa de minutos marcha último en la tabla el equipo de Pacífico con 241 minutos entonces la alineación del Mastro puede responder a la necesidad que tiene el equipo de ir ya sumando minutos aquí irá con la redonda ahora Jair Céspedes más Céspedes sigue Arce Biza el toque corto con Wallis Sánchez llegó Roberto Guizasola aparición de Guizasola en la personal Guizasola quiere Guizasola se va Guizasola tira el centro el despeje de Honores lo vemos Honores listo Guizasola por el lateral Wallis Sánchez para el giro Wallis Sánchez Guizasola que salen con todo arriba el banderín que se cobra para afuera le corresponde el equipo rosado y negro ahora con Aurich en cuanto al planteamiento es claro hasta que pasamos la media cancha es decir cuando ya llegamos a puestos de ataque vemos a Pacheco si abierto por la derecha pero después entrevisa Wallis Sánchez y el tercero que viene a ser Guevara cambian mucho de puesto circulan mucho y por momentos cuando no queda uno abierto por la izquierda eso complica cuidado que va pasando Michael Guevara se viene la unis Michael Guevara dentro del área sale el cajón grande Michael Guevara domina a Darce Michael Guevara servicio para Cepes Rojas a buscar la Cepes a quedarse finalmente Chávez no hay nada la cuida Chávez entre dos Chávez se la pisaba a Tocha le va quedando Wallis Sánchez Michael Guevara el espacio reducido que no prospera Churliza del Mastro la velocidad del Mastro primero Leandro Fleitas después Cepedes para tocar la Cepedes te decía cuando se centralizan mucho los tres cuando están muy juntos Visa Sánchez y Guevara y ninguno de los tres abre un poco la cancha sobre el sector derecho haciendo la función de un extremo complican la elaboración porque generan un embudo de gente al medio y eso facilita siempre la marca ¿no? Gana va Fleitas a media le va quedando a Cepedes la invitación para la salida con Wallis Sánchez lucha Wallis sigue Wallis y falta Benítez ahí está la cartulina amarilla para el número 30 en Pacífico listo Michael Guevara tiene un balón detenido Aurich el despeje el taco de Mendoza se equivoca le regalaron otra vez a Laurich ese balón devuelve el obsequio Michael Guevara alejaba un poco la pelota pasa nadie se viene del Mastro va del Mastro va Pacífico del Mastro aguanta un poquito del Mastro se urliza Chirmino hace falta la infracción sobre el Mastro ahí está Eber Benítez sí teniendo en cuenta la cantidad de hombres que ha puesto en defensa está Fran Rojas que ha entrado por ejemplo en la línea de 3 que es alto que maneja el juego aéreo este tipo de circunstancias también pueden ser un detorante a favor para el equipo de Pacífico que va a tener que sacar provecho la pelota detenida ya vendrá Chávez a media altura Chávez para tirarla Mendoza para irla a buscar primero ese despeje ya a ver a ver hay una mano se vuelve loca la gente va a salar se pone de pie el reclamo a ver se van a paralizar las acciones se van a paralizar las acciones bueno le dice no se me habló Ménega todos se me van a ver a ver hay mano si si hay mano no me digas que la pelota la mano como lo trata de explicar un poco si claro lo que pasa es que no es una posición natural del brazo ponerlo por encima del pecho del rival eso no es natural del maestro aparece del maestro con atrevimiento del maestro falta falta y otra amonestación le levanta en la mano a Manuel Garay es Ramos no vamos a insistir a a Caer Cargosos pero semejante penal si bueno es penal no hay más algo me parece estaban hablando Ramos y el juez Garay casi 20 busca Pacífico la orden del juez cuidado con los agarrones va la pelota al arco se va quedando con el delgado y adelantó con Wally Sánchez aquí va Wally un poco que aprueba la decisión del jugador el técnico José Mario Vaquero Mendoza Rojas para luchar de maestro falta me parece me parece que Ramos que le había sacado a Amarilla en la anterior a Ramos me parece que ya se comienzan a arriesgar en ese sentido los jugadores de los defensores de Laulich ya quedan condicionados para lo que resta del encuentro frente a la pelota aparece Jesús Chávez y Mendoza veremos que deciden pasa Mendoza le va a pegar por aquí Chávez después fue a buscar los honores la posición adelantada el apuro de Erick Delgado la pelota larga Michael Guevara comete falta ahí está la infracción sobre Arce listo para jugar la Benítez minuto 22 por favor lo que me parece el número finalmente 28 es Lara llamado la gente de Pacífico informar que es Lara y no del Mastro tal vez algún error de lo que informaba la asociación que finalmente es corregido precisamente por la gente del club que ya con certeza nos dice que es pues el Lara el que tiene el número 28 que cumple su segundo compromiso entonces que había jugado Lara y había tenido minutos el único partido que tiene en la Copa Movistar precisamente el Lara es contra Melgar debuta jugando contra el conjunto arequipeño en Arequipa partido que perdieron dos por cero algo está marcando Michael Guevara el hombre los balones detenidos va Pacheco pero prefiere tirar el centro por el otro sector la va a tomar Gualdi Sánchez cuidado busca ahora Ramos Ramos con la mano y se me hizo la curva no podía ir a buscarla el saque de meta finalmente para Pacífico será cero la cuenta jornada 16 de la Copa Movistar no hay goles Aurich cero Pacífico cero lo disfrutamos por la pantalla de SMD Arce esa dice entregaron esa Arce y Arce hacia adelante para Chávez se cobró el lateral va a salar Chávez Mendoza Lara cuidado aquí está Mendoza aquí está el primero la llegada de Chuy y señores se serve el Aurich lo cierto es que la tenía Mendoza no se sabía si se cruzaba de Mastro o Lara pero lo cierto es que desperdicia señores el equipo de Pacífico la posibilidad de marcar el primero lo cierto es que la jugada nace como está un poco enredada pero que finalmente llega a los pies de Chuy que remata fuerte y después también tiene una intervención muy buena delgado para evitar el gol el tiro de esquina arriba con los puños el indelgado cuidado con la contra la va a tomar Pacheco va a salir Pacheco casi 25 Pacheco cruza la central Pacheco para tomarla Pacheco para aguantar Pacheco en T2 no llega a chocar Benítez en el regreso al juez Garay sin querer Chávez me parece un poco la intensidad si después de los 15 minutos que había comenzado el partido con algo de dinámica también las faltas cuando se suceden seguidamente hace que crezca un poco el ritmo la intensidad como tú dices y eso favorece en principio a lo que plantea el Pacífico ¿no? que comienza a llegar mediante la pelota parada y también y como la última jugada que también a través de unos rebotes consiguen la situación más clara de gol que hasta el momento hemos tenido en el golpe de cabeza para devolver la gente del Pacífico te habla también de intensidad de la iluminación ¿me parece o está algo baja? puede ser ¿no? me parece que no está del todo Pacheco bueno pero si el árbitro continúa debe ser porque no que te parece ¿no va? si ¿no? ya se juega de manos así estamos hasta el momento gracias producción no hay goles 0 Aurich 0 Pacífico llega Marías Benítez Ramos Atoche ahora el toque de Ramos la aparición de Visa recepción de Cepes presión de Arce Juan Luis Sánchez Atoche miraba atentamente Mendoza listo de manos quizás sola Ramos ahora el 20 Atoche Adrián jugando fleitas la aparición de Cepes esto es lo que no consigue ¿no? una vez que pasa la mitad de la cancha y que comienza a presionar el Pacífico no consiguen asociarse los jugadores de Aurich la intención del técnico poniendo tantos jugadores de buen pie de mitad de cancha para adelante es precisamente que puedan darse pases asociarse y es lo que hasta el momento no consigue el local para adentro para Pacífico cuando nos vamos acercando a la media hora de juego en el estadio Líder Zaguirre Aurich y Pacífico Cobra y Urliza Chuy a la Chuy entre dos la va a perder Fleitas Céspedes Fleitas ya está con la redonda el equipo Ciclayano Rojas está Rojas sigue Rojas aguanta Rojas luego hacia adelante en el despeje estafafaron Rojas Ramos esperaba que saltara Lara le echaba fuera del terreno borraba Ramos intercepta aquí el despeje de Fleitas Mendoza acompaña a Lara acompaña a Chávez Mendoza todos se tiraron por la derecha nadie pasó por el otro extremo va a salar Chávez va a salar Chávez Arce en el giro buscando el centro el lateral ofensivo para el equipo de Pacífico le sale bien por momentos el plan a Pacífico de recuperar la pelota en medio campo y después tenerla no regalarla para otra vez que inicie el ataque rival sino también tenerla y por qué no buscar crear ocasiones de gol tiran el centro del servicio de Chávez queda picando la bata van a atravesarse botín derecho es un regalo es aliviarle por el momento el partido a Laurits se iba desviado mira ahí estaba Wally Sánchez por derecha por momentos aparece por izquierda tiene mucha libertad los de arriba para poder intercambiar posiciones tira el giro Michael Guevara a las manos de Johnny Vegas este es el capitán en Pacífico se le mueve la pelota a Johnny Vegas igual logra el despeje no puede Mendoza Sifleitas Chávez Churliza aguantó Churliza la pierde Churliza no puede Chuy tampoco Baurich ahí estaba Juan Carlos Basalar junto a Juan Saavedra su asistente Atoche va a salar otra vez va a salar iban fuerte tanto Chávez como Fleitas se trataba de esconder para que no le caiga la pelota mando el garay servicio por la derecha vendrá el centro no puede Visa va a salir el equipo rosado no hay falta deja seguir el juez Visa Sola Visa Sola sobre la marca sobre la presencia sobre la llegada de Chuy estiro de esquina desde el rincón ya va Michael Levar el centro arriba Ramos para buscar Chuy para el despeje Chávez para el giro Chávez para tirar la Mendoza para picar lo va a aguantar un poquito Céspedes Mendoza Céspedes dan un lateral Pacífico Fútbol Club Chuy se complica ante la presencia de hasta tres hombres de Pacífico Mendoza va a pasar Arce Mendoza para jugarla por el medio va a Salar con quien la va a tocar va a Salar Chávez no iba Lara le puso el brazo un poquito nada más Ramos se le pasa Benítez la bajamos a Michael Guevara llegada en recuperación de Arce no hay infracción Wally Sánchez va Wally levanta Wally espera Pacheco el despeje el despeje era de honores no pasa el peligro para Pacífico Churriza esta es la experiencia Churriza el despeje otra vez lo vuelve a encontrar Aurich Céspedes la vuelve a perder Aurich y en esta ocasión con Rojas le queda Ramos Céspedes Pacheco que ahora Biza alcanza la pelota Atoche Biza le levanta el globo a Chávez se molestaba Chávez Pacheco Giza 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 Luchando Wally Alexander Sánchez de manos de manos ofensivo sigue Giza 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 Ramos Wally Sánchez Está Wally Abajo No sabe esperar Chuy Se la saca a los pies Se cobró el lateral Quizá sola Pacheco Viene Visa No mira Visa, le va a pegar Visa Queda picando todavía, no pasa el peligro Ataca Auris al centro Responde Guioni Vegas Salida de Pacífico No le queda cómoda Andrés Mendoza tira el taco Germán Pacheco La aparición de Michael Guevara Traslado de Michael Pacheco Falta Pelota parada Pelota peligrosa Mesa última intentando a través de una posesión larga Nuevamente Auris generar algo de peligro Primero con un centro sobre el sector derecha Que sale luego de una jugada un poquito enredada Dentro de unos rebotes Y después de una jugada individual Última de Michael Guevara Esta pelota parada Rojas va con Ramos Michael Guevara Cuidado el despeje Mendoza Chávez Mendoza Se molestan Se molestan Se molestan con el juez Ramos Pleitas con Atoche Benítez Devuelve Benítez Atrás parado El arquero El arquero Cris delgado Rojas Atoche Listo para pasar Roberto Guizazola No era cómodo No era cómodo El servicio finalmente De Gualdi Sánchez Guizazola Guizazola Pacheco Esperando un tiro libre Pacheco Céspedes El centro La salida Contra vez oportuna De Ioni Vegas Roberto Guizazola Atoche Veremos que sale de este ataque Como siempre Animado Aurich Teniendo por lo menos En estos últimos minutos Un poco más la pelota Y a partir de ahí Tratando de llegar A generar profundidad Que se le ha complicado Mucho en el partido Es un equipo muy duro Este Pacífico Insisto Con la línea de 5 Que le han puesto Hoy día Incluso complica aún más Esa necesidad de tránsito Que tiene En la zona final El equipo local Michael Guevara No podía Marco Churliza Le cometía en infracción Será el tiro libre El tiro libre en salida Para el conjunto De Pacífico Que el Iguala Como podemos observar 0-0 con Aurich Ahora dónde Para que juegue de manos Me parece que han ido Cediendo a ambos Pachuy Michael Guevara No lo encuentra Pacheco No pasa Guali Sánchez Mendoza Mendoza Por eso cosa El fútbol le queda Ayair Céspedes Leandro Fleitas Giza sola Giza sola Rojas 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 Salió con todo A buscarlo Darce Pero igual se queda Con el balón Céspedes Buena acción personal De Céspedes Ataca Aurich Sentido Rojas Sentido Rojas Daba En Junior Visa A ver Lara A ver si es que gana Este balón El equipo rosado Te pide falta Se cobra ya Mía dice Chávez Cuando entramos Damas y caballeros A la recta final En este primer capítulo deportivo Empatan a cero Aurich y Pacífico Michael Guevara Giza sola Claro Nuestra espada Por parte de Roberto Giza sola Una de las armas A utilizar en Aurich Llamando un poco a los compañeros Hacía algún movimiento Se la jugaba corto Michael Guevara Céspedes Pacheco cerquita El punto blanco del penal Céspedes Lo que pasa es que no le da alternativa Después de esto Lo va a tomar Otra vez Michael Guevara Daba Daba en Michael Guevara Dice que no El juez Se ratifica En el tiro de esquina Dos a dos En las esquinas El centro arriba Defiende con todo Pacífico Para ellos es importante Irse al descanso Con igualdad Pisa Chuy A salir de Pacífico Lo va encontrando Lana Adelanta con Andrés Mendoza Irá a alcanzar Mendoza Solo contra el mundo Mendoza Mendoza Va a tirar en la magia Mendoza En base a velocidad Va a ir a salir al área Se viene Pacífico El remate Salvaba Salvaba Erick Delgado Rojas Pacheco Guali Sánchez Ramos Rojas Giza Sola Va Giza Sola Supera Giza Sola A Chuy Pero no puede Con honores Que peligro Le quedó a Laurits Se le pasaba un poquito Por aquí A Pacheco Venía a Biza Venía también A Michael Guevara A Toche Pacheco Se le pasa Ahora a Chuy Van a tirar el centro El golonga Está dentro del área Queda picando Está el primer A Toche Por el amor de Dios Pero queda en mis ojos Manuel La situación más clara Por lo menos La sensación más clara Que ha tenido de peligro El equipo de Aurich A partir Nuevamente De insistentemente Intentar Profundizar Cada vez más Retrocede La cantidad de defensores Porque son muchos Los que tiene Pacífico Y cuando tú estás Muy cerca De tu arco Incluso cualquier rebote O despeje Puede generar esto Algún tipo De segunda jugada Como este remate De A Toche Que estaba en muy buena posición Pero que sin embargo No pudo ser preciso Fue a disputar A Rojas Con Churliza Pacheco Arce Está Arce No se ha ido Arce Mendoza Ganaba Fleitas La baja Michael Guevara Tira la manga entre dos Ahí va Michael Guevara A Toche Guisa sola Indicación de José Mari El centro Arriba Para volver a buscarla Otra vez Aurich Pero Robaba Viene Así a la salida Marco Churliza Después Lara Va a picar Lara Espera Mendoza Lara 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 Para el centro Se apura Se apura Quizás pudo haberlo amagado Ahí a Ramos Fleitas Pero si a partir de los 30 35 minutos Asumió el protagonismo El Juan Aurich Se ha mostrado En los minutos finales Superior a Pacífico Que como te digo Suma y acumula Más hombres defensivamente Tratando de culminar Este primer tiempo En paridad Cuidado Va Pacheco Le va a pegar Pacheco Sobre la presencia De Rojas Bueno sin Sin mucho ángulo Complicado Igual Fuera Buscó Disparó Este Pacheco En el centro Arriba Ioni Descuelga bien Señores Pide El balón Emanuel Garay Termina Los primeros 45 Aquí En Ciclayo En el Elías Aguirre 0 a 0 Igualan Aurich Y Pacífico Pausa Y volvemos Pata Con Juan Caio Jugando de Visita Sin cambios Arrancar El segundo tiempo Volvemos A esta actualidad Del último compromiso En la jornada 16 De la Copa Movistar Señores Pita Vanuel Garay Arranca El complemento 0 Aurich 0 Pacífico Será lateral Y ya lo saben Este jueves 23 y viernes 24 de mayo Colabora con la colecta magia Por los niños con cáncer No dejemos Que por falta de recursos Un niño No pueda curarse Atoche Cuando tú llegas a Ciclayo La gente que tiene muchos años en la institución Siempre te dice Que Juan Aurich Por historia Juega mejor Jugando contra el viento Vendrá El 10 Va a aparecer Guali Sánchez La estirada para Pacheco Tocará ver si El día de hoy Pues este Se da ¿No? Aquello que Que mencionan La gente Como te digo Que Tiene muchos años En la institución Y han visto muchos partidos En este estadio ¿Y a usted cómo le fue? Vendrá El 5 Va a ser Ramos Quien tira el centro Arriba ¿En favor del viento? A favor A favor Interrumpió Charler Entonces Le va pegando aquí Johnny Vegas Para el salto Andrés Mendoza Después se iba a salar Recuperando a Aurich Jalaba Juan Luis Sánchez La pelota Entregaban ahora Para Giza Solam Michael Guevara Pegadito a la línea Honores Que vuelve Rojas que la va a tomar Rojas que va a levantar Aquí en la aparición Lara Juelta Lara Chávez Churliza Se quedará con el balón Roberto Giza Zona Willy Sánchez Ramos Pelota para Fleitas Participación De Yair Céspedes De Yair Céspedes Roberto Giza Zona Aparece Giza Zona Salida de Pacífico Chávez La tira Chávez Mendoza al pique Mendoza para apoyarse A ver quién llega La aparición de Churliza Chávez Arce Churliza Chávez A quien se la juega Levanta Chávez Pasa Chuy Se le va la pelota Chuy Vamos a jugar un poco más rápido La indicación de José Mario Vaquero Va a salir al encuentro con todo Honores Lo cometía la falta Alonso va a salir al Junior Visa Ramos con Batoche Esperando Giza Zona El toque de Pacheco Willy Sánchez Se le pasaba a Michael Guevara Control nuevamente de Pacífico Lara Dejó el cuerpo Lo arrimó un poquito Ramos Se cobró el lateral ¡Atoche! Ahí era Toche Pelota por izquierda La mata de pecho La bajaba Jair Zépedes Al piso Zépedes Ahora control De Mendoza Participación De Chávez Control de Ramos Salida de Giza Zola Cruzan la central Aparece Roberto Giza Zola El taco Con Alonso Va a salir Oiga va a salir Le regala la pelota Ramos Rojas Michael Guevara Se va a proyectar Y ahí Zépedes Solicita Pacheco Viene primero Con Junior Visa La tiene Visa Zépedes Sigue Zépedes Rojas Guiza Zola Va Guiza Zola ¿Sabes qué es lo que pasa con Aurich? Tiene la línea de cinco Aparte tiene tantos hombres atrás El equipo rival Que no basta con la proyección De los laterales No basta con que Guiza Zola Se proyecte Y que por otro sector Es Zépedes Tiene que también tener dos jugadores abiertos Jugando como extremos Tendrá el centro La pelota arriba Así estamos en los tiros de esquina Se probaba de lejos Alto Desviado Michael Sí, te decía Para generar desequilibrio en el fútbol Debe existir Superioridad numérica No, si está solo Y está sola Por un costado Ya sea en proyección O por el otro Céspedes Están en inferioridad Porque no tienen Por momentos La ayuda De alguien que vaya Que le pase por la espalda Que genere alguna distracción No, que les pueda Hacer Tener un ataque más claro En eso me parece Que ha fallado O que hasta el momento Pues no ha acertado El equipo chiclayano Está El 5 Está Ramos El balón que viene Con Roberto Guizasola Se puso a jugar Guizasola Ramos Fleitas El toque por izquierda Céspedes Pacheco Céspedes Michael Guevara Aparece Michael Guevara Trasladando Michael Guevara La pelota jugada Por Michael Guevara Chuy Lateral Se van desesperando En chiclayo A pesar de que tenemos Apenas 6 minutos En el complemento Pero lo que pasa es que no hay goles Clara No alcanzaba Mendoza Churriza Chávez Y hasta Michael Guevara Roberto Guizasola Roberto Guizasola Ramos Atoche Se le escapa la redonda Céspedes Ahora que existe esa complicación Se debe también a la disciplina Por lo menos En cuanto a los recorridos que ha tenido Arce Por el sector derecho Y Chuy Por el izquierdo Y cuando le ha tocado Entablar un duelo individual Han normalmente sido ellos Los que han superado a los atacantes Ahora Roberto Guizasola Ramos Pleitas Lo adelantó con Guali Sánchez Daba en Guali Se le iba esa redonda Ahí saque de venta Para la visita Listo para servir Johnny Vegas Rojas Churriza Guiza que no Churriza Arce No se complica Bostini de frente largo Mendoza Levanta Mendoza Churriza No pasaba con Chávez No llegaba con Lara Guizasola Pegado a la línea Todavía en su campo Guizasola Rojas Matuche Después hay falta Aquí de Lara Sobre Rojas La primera rueda En el Callao Una victoria Recordarás De Pacífico Por la mínima diferencia Un golazo de Guevara Que hoy está en el banquillo Y ella sola Estaba honores Pierde Va a salar Despeje de Rojas A luchar Lara A cobrar el lateral Finalmente porque se fue Ese balón Ramos Se va juntando Con su compañero de saga Está Rojas A la carga Aurich Rojas Guizasola Chuy A ver si es rápido La contra De Pacífico Chuy Lara La tiene el equipo rosado Chávez Regresan con la pelota Lo busca Gachuy Regresa Con Roberto Guizasola Se pedió una falta Deja seguir al árbitro Desde el complemento Ramos Rojas Ya está Visa Junior Visa Pacheco Abrieron por izquierda Cuidado Está el primero Llevará un susto Sobre el pórtico De Johnny Vegas No sale hasta el momento No se le da El equipo local Con Pacheco Respetando Llamas La posición Fija Como extremo Por el costado Con paciencia Hasta que la jugada Llegue a su sector Ahora Escuchábamos Que pedían a Mario Velarde Me parece una muy buena decisión Y yo sospecho Que va a prescindir De uno de los del medio Ya sea de Atoche O de Rojas Teniendo en cuenta Que son muy pocos Los hombres Que deja Pacífico arriba Entonces no es necesario Acumular tantos defensores Atrás En el caso de Aurix Y por el contrario Darle una salida Más fluida Más limpia Lo que les puede dar Velarde Michael Guevara Y hasta el 10 Hasta Wally Sánchez Más Sánchez Atoche Michael Guevara Roberto Guizasola Atoche Guizasola Atoche Va a probar A ver Dos cambios Israel Can me parece A ver Se va el 10 Que es Wally Y se va el 27 Que es Visa Si Wally y Visa Can por Wally Sánchez Y Velarde por Visa Las dos modificaciones De frente Can también algo Le dijo a Pacheco Esa sola Velarde Participa del juego Atoche Michael Guevara Va a picar Can Atoche No puede Pacheco Ya sirvió Guizasola Velarde Michael Guevara Can Velarde En primera Para que se acerque Roberto Guizasola Velarde Pide Pacheco La pisa Velarde Rojas Velarde Le pide una mano Va a salar La pica La pica Carrara Le entregaron El esférico A Eric Delgado Esto lo saltaba De inmediato Con Pleitas Atoche Lleva para que se acerque Pacheco Es con Michael Guevara Viene Michael No pasaba Céspedes En el giro Arce No puede en el complemento Finalmente Chumbiza Pero que llega Es Mendoza Recuperó otra vez El equipo chiclayano Y se va la carga Cuidado Can Pisa Velarde A Can Se la puntiaban a Can Mendoza Lateral Michael Guevara Rojas Velarde Aparece Velarde Honores Chávez Va a picar Lara Ahora se han acentuado Dos características Que vimos en el primer tiempo Primero Que no consigue Al igual que La primera parte Ser profundo Juan Aburiche Le cuesta mucho Y también se ha acentuado La faceta defensiva Del rival Mucho más Tirado atrás En este segundo periodo El equipo visitante Vendrá con la pelota El equipo Pelaurich Michael Guevara Cuidado Ramos Cuidado con la contra Ahora Rojas Velarde La va a tirar Velarde Estamos en 15 al complemento Pacheco Con todo para reventar Pero quiere encontrarla Se pedía Una jugada peligrosa Pacheco El golpe de cabeza Arce Tan Largo ese balón Se disculpa el 15 Tenía la posibilidad El equipo de Lauris Que va sintiendo No sé si decir la presión Pero Se le va yendo el tiempo Y en la medida Que genere Eso más apresuramiento Pues Se traduce En mayor imprecisión En mayor centralización Por lo menos del juego Y eso favorece A quien acumula Hombres defensivamente Como está siendo Hoy día Pacífico Que se ha mostrado Sin fisuras Defensivas Y ha manejado En ese aspecto El juego Cuidado Que está Balar Primero va a aparecer Eric Delgado La salida ahora De Velarde Está Velarde Traslada Aurich Rojas Delgado Marcana Va a aparecer Ramos Pacheco Será lateral Roberto Guizasola Algo está marcando Atrás Juan Carlos Vasalar Guizasola Michael Guevara Rojas Rojas Se perfila Rojas Vendrá Aurich Cuidado Venés Boscan Pelota Para Guizasola Mira atentamente Chávez Mira atentamente Chuy Va a salir a la marca Va a salir Velarde A toche Va a pasarse Pérez Nueve jugadores Conté Detrás de la pelota Dejando a Mendoza Como posibilidad De 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 generar Otra vez Alguna contra Ahora es muy difícil Y precisamente Parece que El que se va Es Mendoza Porque es muy difícil Está como una especie De náufrago Ahí estaba Mendoza Ahora Tal vez La posibilidad De buscar con Carti Que también luche Que también pelee Que también dé una mano Defensivamente Viste entonces Firmar de Carti Al grabado Pero a jugar Como punta ¿No? Si como punta Claro Igual Vamos a verlo Seguro también Dando una mano Defensiva ¿No? Velarde Pasa Isasola Viene el centro Lo que te decía Eso es generar Superioridad numérica Tener la pelota Generar Con eso Cuando tú pasas Una opción ¿No? Que ya superas Al rival En número Fue ese dos contra uno A partir De la pasada rápida Por la espalda De Velarde Que hace Isasola Y el centro Ya en esa posición Mucho más Horizontal Al arco Es mucho más Productivo Y peligroso Finalmente Consigue ser profundo El Auris Después de mucho tiempo Ganando un lateral Cuando estamos camino A los 20 minutos De juego Señores En este segundo tiempo Persiste El cero por cero Y Isasola No se va a animar A pegarle Velarde Querían por la espalda De Arce Pero defiende bien Céspedes Y va a Churliza Le va a quedar a Carti Va a ir Germán Primero Leandro Freitas A Toche Con el lateral Germán Carti Ya ves Se perdía En el fondo De la pelota Viene ahora Israel Tiene que apurarse Para quedarse Con la misma El uno Yoni Vegas Va a sacar Yoni Vegas Lo busca Germán Carti No podía Lara Para luchar Pacífico Lara Velarde Y Pacífico Moviéndose la gente Laurich Pacheco Con el Velarde Le da movimiento También a Eric Delgado Lo veíamos Está Y Isasola Regresa El equipo De Pacífico Va a ir a la noche Va entonces Otra vez al campo El equipo rosado A ver La va a tirar Entonces Jesús Chávez Se reanuda Las acciones Han pasado Trece minutos Catorce en realidad El apagón Se dio En los 66 Se reanudó Y la tira La pelota El equipo Chiclañano El equipo rojo Fleitas Fleitas Ahora Toche Ramos A Toche Lucha Ramos Lucha Lara Ahí va a jugar La va a tirar Chuy El balón que venía Para Germán El Carty Primero Fleitas Después Rojas Para tomar la redonda Michael Guevara Para jugarla por izquierda Cuidado Que ataca Israel Cana Vendrá de manos Lo cobra Arce Ahora Toche Venarde A Toche Va a jugar Michael Guevara Se le devolvieron A Michael Guevara Está cerquita Cana Se defiende Se defiende con todo Pacífico A disputar Germán Carty Atrás con Eric A ver Es falta Es falta Sí No, no es corner Es falta Porque eso es Querer jugar con el arquero Es un pase al arquero Y él lo está agarrando con la mano A ver No, finalmente parece que ha cobrado corner Ahora, él quiere jugar evidentemente con el arquero Lo hace mal Y Eric Delgado para que no Salga la pelota Lo agarra Se cobra el tiro de esquina entonces Atentos Yurliza Chuy Lo toma Eric Delgado Despeja a Eric Velarde por el balón Va a salar primero Rojas Yurliza que cae No hay nada Venga a seguir el juez Velarde Va a tirar el aval Velarde Lo vemos a Pacheco Listo Chuy Lara A falta Sobre Germán Carti A infracción De Ramos Marco Chuy Chuy No está Chuy Chuy Pierde Chuy Chuy Michael Guevara Cuidado Khan Dice el área Está acá Busca el primero Aurich El toque para Michael Guevara Aquí se molesta Se molesta Chávez Y vendrá la cartulita María Para el número 11 Desaprobando la decisión del juez Le levantaba la mano Le mostraron a María Pleitas Ramos Ramos Velarde Insiste Aurich Velarde con Atoche Kahn Kahn para jugarla Kahn para jugarla Kahn para jugarla Giza sola la doble amague, Velarde, otra vez Velarde, le sale el encuentro Chuy, tiene para apoyarse con Chávez, la va a cuidar Chávez, va a salir jugando Chávez, aquí va el traslado de Chávez, se pide y fracciona, juegue, dice Garay, Michael Guevara, ahora Céspedes, con todo para la marca, va a salar el remate abajo, es tremenda la solidaridad defensiva, porque todos participan en el equipo de Pacífico, tratando, si no es quitar la pelota, por lo menos dificultarle lo más que puedan el tránsito y la labor a los jugadores rivales, que también, como se ha ido la luz, por momentos le falta un poco más de claridad, de luz, para precisamente encontrar el pase final, o intentar también, por qué no, el remate de larga distancia, ¿no? Han habido en esta última algunas situaciones en las que pudo ser tal vez Can, o el mismo Guevara, que pudo usar ese recurso. Y se solía, le mostró la camarilla, Johnny Vegas. Ramos con Rojas. Deberíamos jugar hasta los 104 minutos, ¿no? A ver, ahora cambio. A ver, cambio en Pacífico. Dos cambios, en realidad, vamos a confirmarlos. Pacheco, abajo. Será tiro de esquina. Se fue Chávez. Cantoro, ¿no? Entonces, ha ingresado por Chávez. Cuidado. Pisa sola, otra vez, tira de esquina. Michael Guevara. A ver, ¿qué pasa con Garay? El tiro de esquina, el balón arriba. Céspedes. Defiende. Defiende Pacífico con todo, va a reventar. Omar Reyes, Omar Reyes y Cantoro. Sí, Omar Reyes, vamos a ver finalmente por quién ha hecho su ingreso. Uno de ellos fue Chávez. Rojas. Como lo decíamos, en el 66, en el minuto 66, se fue el alumbrado en el estadio Elías Aguirre. Se fue la luz. Se reanudaron las acciones en el minuto 79. Jugaremos hasta los 104 minutos de juego. Michael Guevara. Pierde Rojas. Robó Basalar. Va a acompañar Germán Carty. Pide Cantoro. Basalar. El giro de Basalar. Reyes. Carty. Está Germán. Sigue Carty. Parece que es Churriza el que finalmente ha salido. ¡Fleitas! ¡Fleitas! ¡Vala, Pacheco! ¡Delarde! Ahí está Churriza, creo, ¿no? Sí, ahí está. ¡Facheco! ¡Delarde! Lo va a levantar, arriba, con golpe de cabeza, Benítez. Churriza para el complemento. Me parece que es Lara. Lara, sí. Lara y Chávez. Los que han dejado. Y nos los recontra confirma la producción. Aquí va a ir Michael Guevara. En el golpe de cabeza, Benítez. Churriza. Carty. Reyes. Es tomar Reyes. Arce. No podía Carty. Va a tirar de nuevo, Eber Benítez. Eber Benítez. Michael Guevara. Ramos. Será Ramos. La tira Ramos. Giza sola. En el giro Giza sola. Giza sola. Sufre Auric. Defiende. El equipo de Pacífico. Lo puede Reyes. La va a ir a buscar el 22. La va a ir a buscar a Céspedes. El toque para Benarde. Quiere Can. Juega Can. Michael Guevara. Giza sola. Está Giza sola. Será tiro de esquina. Vamos a Estado de Honores. Deja Pacheco. Va a ir Michael Guevara. Sube Ramos. Auri quiere ganarlo. En el centro. Saca la mano derecha. Yoni Vegas. Ya se había ido ese balón, ¿no? Ese balón se había ido, sí señor. Fuera del campo. Pacífico ha maniatado a Lauric el día de hoy. Con su planteamiento. ¿No? Porque claro. Si sacamos un porcentaje de la posesión. Diremos que la tuvo más de 70% Lauric. Pero la jugada más peligrosa. Continúa siendo aquella que tuvo en el primer tiempo Chuy. En por pacífico, ¿no? No ha tenido capacidad el día de hoy. Por momentos ha perdido la paciencia también en Juan Auric. Para generar a partir de la posesión. Como normalmente lo suele hacer. Situaciones de peligro y profundidad. Velarde. Se lo viene. Y está lo regalado. ¡Vale, vale, vale! Abajo Reyes. Se paralizan las sanciones. Se pide la modificación. A ver. El ingreso del número 28. Hablamos de regalado. El centro. Michael Guevara. Está Michael Guevara. Sigue Michael Guevara. Levantó ese balón. El despeje de la gente. Es pacífico. Quizás sola. Reyes. Debutando en la Copa Movistar. Este número 28. Ítalo regalado. Listo es lo que estábamos confirmando. El ingreso de Reyes. Por Chávez. Buscaba Germana. Control de Céspedes. Salida Velarde. Aquí está la jugada. Por el destino izquierdo. De la gente de Aurich. La baja Can. Céspedes. Can. Después de pegar al pórtico. Can. La tuvo, señores. Casi, casi. Sí, te decía. En la medida que retrocedan. Cada vez más. Y eso todavía va a aumentar. Cada vez que nos acerquemos a los minutos finales. Queda el espacio. Para poder rematar. Se abre esa posibilidad. Para poder rematar de larga distancia. Aún no lo hacen entre los tres palos. Pero es una alternativa. Que creo que va a estar presente. En los minutos que faltan. Regalado que viene el equipo de promoción y reserva del campeonato del torneo de promoción y reservas. Ítalo regalado. Categoría 94. Acumulado en reservas. 520 minutos. Marcando su debut en la Copa Movistar. Vendrá el centro. Para afuera. Lo hemos dicho. El partido se paralizó. Con un tema de alumbrado. Sobre el minuto 66. Se reanudó. En el minuto 79. Por cumplirse 24. Iremos. Hasta los 104 minutos de juego. ¡Vamos! Y así ve Chuy. El toque de la de Cantoro. Otro lado. Otro lado. Otro lado. La va jugando Guisa Zona. Céspedes. Fenarde. Céspedes. Para Céspedes. Sigue Céspedes. Céspedes. Michael Guevara. Ahora. El centro por parte. De Roberto Guisa Zona. Céspedes. Defiende con todo Arce. Será señores. Tiro de esquina. El puntapié de rincona. Y al cobro a Pacheco. A Pacheco. En el tiro de esquina. Arriba el golpe de cabeza. Controla Ioni Vegas. Se la va a jugar a Carty. Ioni Vegas. No podía Carty. Cantoro. Carty. A luchar a Germán. Atrás. Erick Delgado. Regalado se ha parado como delantero. Ahora sí sacó uno de los volantes. Creo que eso. Tal vez hubiera podido ser una decisión un poco antes. ¿No? En el sentido de que ataca con casi ningún hombre pacífico. Ya no generaba ningún problema defensivo. No había tal vez necesidad de tener una línea de dos volantes como la que armaban Atoche y Rojas. De dos volantes defensivos me refiero. Y para eso poner, como han hecho ahora último, quitando uno de ellos un delantero que es en este momento regalado. Cobra Marco Churliza. Se pedía falta sobre Cantoro. Reyes, Carty, adelantado Germán. Ahí está. Volvía de la posición ilícita. Los sorprendieron. Levantó el banderín. El señor Paolo Ruesta. El piurano que está sobre lo que vendría a ser Oriente. ¡Michael Guevara! ¡Venga! ¡Cáne! ¡Cépez! ¡Churliza! ¡Germán Carty! ¡Van a jugar con Churliza! Por el medio Quile Cantoro. Tiene que regresar. Leandro Fleitas. Ahora se va a adicionar algo. ¡Cáne! ¡Cáne! Y una marca otra vez pacífico. ¡Michael Guevara! Pasa Gizasola. ¡Gizasola! Defiende. ¡Honores! El tiro de esquina. ¡Maico! 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 Indicaciones. Indicaciones de Basalar. El tiro de esquina arriba. Céspedes. ¡Michael Guevara! ¡Maico! ¡Velard! ¡Maico! ¡Gizasola! ¡Maico! ¡Maico! ¡Cáne! ¡Quizasola! ¡Maico! No encuentra cómo aún No, esa ha sido una constante a lo largo del partido No encontrar cómo No ha podido ser profundo Se ha encontrado un equipo defensivamente muy aplicado Que le ha cerrado todos los espacios Que no le ha permitido generar ninguna situación clara de gol Michael Guevara Ha jugado Michael No llega Bacán Hay falta de Marco Chuliza Deja Reyes Ya cobra Michael Guevara Se la devolvieron al 8 Chiclayano Rojas Iza Sola Velarde Can Con todo Benítez Se juega rápido Velarde Le robaron la pelota a Michael Guevara Se toma el rostro Chuliza Va a salgar que pierde Rojas Rojas Chuliza Chuy Cantoro Lo va a jugar Cantoro Maneja la pelota Cantoro Chuliza Arce Arce Viene Germán Despliega un poco pacífico Ahora Michael Guevara La tira para Israel Can Venía también Leandro Freitas Listo Ioni Le pegó Ioni Vegas Ramos Roberto Guizazula Ahora Rojas Michael Guevara Pasa Cepes Pasa Cepes Por el izquierdo Y no va a ven Levantando Pacheco Atoche No pierda 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 Can Michael Guevara Se va por el costado Rojas en el espeje Esto se acaba en cualquier momento Ese balón está fuera de la cancha Abajo Va a sacar Ioni Vegas Tuvo la más clara el compromiso pacífico Y encima hubo una mano clarísima Por parte de Atoche En propia área Freitas Ojo Atrás cero Dijo Y que si no lo No lo puedes ganar Tampoco lo vayas a perder ¿No? Se viene a Aurich Va quedando la pelota Para Michael Llevar el centro Arriba Para despejar con todo El equipo de Pacífico Metido en su campo En cualquier momento Lo acaba Garay El reclamo de Basalar Vendrá el lateral Llega Basalar La falta Solo el 6 Ahí abajo Para afuera La va a tirar Ioni Ioni Vegas Damas y caballeros Amigos de todo el país Pita Manuel Garay Termina el compromiso Se fue a la luz Y se fueron Comer los goles No hubo goles En el Elías Allí Empate a cero Entre Aurich Y Pacífico La alegría Y la visita Chiqui hizo un negocio Lo que vino a buscar Lo que fue a buscar Perdón Ya se fue de nuevo la luz Lo que fue a buscar Precisamente Pacífico Fue esto ¿No? Estaba claro En el planteamiento Un primer tiempo En el que generó Alguna situación de peligro La más clara Que eran los pies de Chuy Pero en el segundo tiempo Si Este Fue nulo en ataque Y muy sólido En defensa ¿No? El equipo Rosado Vamos a mirar los números Las estadísticas Finales Las estadísticas Llegan gracias al auspicio Tío Té Primax Todo para seguir Todo para seguir